Cuando la pena nos alcanza Del compañero perdido Cuando el adiós dolorirá Busca en la de su esperanza En tu palabra confiar Por la fe te traje tú Ya le has devuelta la vida Ya le has devuelta la vida Pues igual que yo, pues estamos pa'u cuapo, pa' venir ¿Ha estado en La Miradrosa internado allí un mes o dos y medio? Desde el 25 de enero, digo, de diciembre hasta el 15 Estamos para que nos lleven Bueno, bueno, ya nos llevarán, pero que nos dejen venir Sí, yo ya vengo por eso, porque me plazo el venir aquí Así es verdad Mi hija dice que cuando no me duele nada Es cuando estoy aquí En la Hermandad de la Legión o en la Hermandad de la División Tú estás mejor que yo, te voy a hablar, estás más entero tú que yo Que tú estás más entero que yo por lo que veo También tengo menos años ¿Cuántos tienes ahora? 89 A ver, sí, 11 años Sí, 11 años se nota, no se jodió ¿Cuántos tiene usted, don Donicio? Pues sí, han cumplido el año pasado Sí, el día 26 Sí, el día 26 El día 26 de enero en sesión Buenas tardes a todos Os agradezco Os agradezco un año más Que os acerquéis aquí a la Almudena Para honrar a nuestros caídos Si algo realmente hay sagrado para nosotros Son los caídos En este caso, caídos de la División Azul Y sobre todo, en la batalla más dura De la Segunda Guerra Mundial para los españoles Que fue la batalla Gran Ribor En la cual, poco más de 5.000 soldados españoles En un batallón se enfrentó a tres divisiones soviéticas Con 100 carros de combate Y tuvo 2.500 bajas De los cuales, más de 1.000 fueron caídos 100 desaparecidos Y el resto, tanto mutilados como heridos Por desgracia, nos tocan vivir tiempos duros En Barcelona, el acto que había programado Para honrar a nuestros caídos Fue prohibido Y al final se va a hacer ¿Por qué? Porque somos así Y así nos lo mandan nuestros caídos Y que sea lo que Dios quiera En Alicante, el acto Aunque fue denunciado por Izquierda Unida Al final se celebró El viernes tenemos un acto en Zaragoza En la Basílica del Pilar Que no hemos dado publicidad precisamente para eso Para que no nos lo intenten boicotear Hoy, como todos los días Perdón, como todos los años El 10 de febrero Nos encontramos aquí Muchas gracias Y espero que nos veamos otros años Señor Dios de los cielos Esencia de amor y de paz Acuérdate de quienes en la lucha Por el triunfo de tu amor Dejaron sus cuerpos rotos En el camino del martirio Ofreciendo sus vidas con heroísmo Y generosidad Señor Dios de justicia Principio y fin de todas las cosas Acuérdate de quienes imitaron El sacrificio de tu hijo Muerto en la cruz Por la redención del mundo Ofrendando el sagrado tributo De su juventud generosa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Las almas de los caídos de la división azul Y las de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Los que mueren por España Y consérvanos siempre el santo orgullo De que solamente en nuestras filas Se muera por España Y de que solamente a nosotros Honre el enemigo con sus mayores armas Víctimas del odio Los nuestros no cayeron por odio Sino por amor Y el último secreto de sus corazones Era la alegría con que fueron a dar Sus vidas por la patria Ni ellos ni nosotros Hemos conseguido jamás Sin tristecernos de rencor Ni ordear al enemigo Y tú sabes, Señor Que todos estos caídos Mueren para libertar Con su sacrificio generoso A los mismos que les asesinaron Para cimentar con su sangre Las primeras piedras De la reivindicación De una patria libre Fuerte y entera A la victoria Que no sea clara Caballeresca y generosa Preferimos la derrota Porque es necesario Que mientras cada golpe del enemigo Sea horrendo y cobarde Cada acción nuestra Sea la afirmación De un valor y un amorol superiores Haz que la sangre de nuestro Señor Sea el brote primero De la redención de esta España En la unidad nacional De sus tierras En la unidad social De sus clases En la unidad espiritual En el hombre Y entre los hombres Y haz también Que la victoria final Sea en nosotros Una estrofa entera Española Del canto universal De tu gloria Camarados de la División Azul ¡Presentes! 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 Si alguno de vosotros Se quiere acercar Pues seréis bienvenidos Podréis ver el museo Que con bastante esfuerzo Estamos levantando Otra vez desde cero Veréis Lo que es el local En que lo hemos convertido De cómo lo conseguimos Hace cuatro años Unos cuantos hijos De divisionarios De la nada Y bueno Que veáis Lo que realmente Con un poquito De querer Es poder Lo que se puede hacer Muchas gracias ¡Arriba España! ¡Arriba!